Grupo Rebelde Música Música Por alto está el cielo en el mundo Pronto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo lo rompa por ti Amor es el can de la vida Amor es la copa divina Amor es un árbol sin nombre Que opresiona al hombre por un hombre Yo estoy llenada contigo Y el mundo es testigo de mi Y por más que se ponga el destino Serás para mí Ay, para mí Sí amor, para ti Con mucho cariño Por alto está el cielo en el mundo Pronto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo lo rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es una copa divina Amor es una voz sin nombre Que opresiona al hombre por un ángel Yo estoy llenada contigo Y el mundo es testigo de mi Y por más que se ponga el destino 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 Y por más que se ponga el destino